Hola Karatecas, ¿cómo están? Recientemente en el video que publiqué sobre la utilización de Kawazu Kake como una respuesta al movimiento de la patada de Shinto o de Gankaku un seguidor me comentó lo siguiente Sí, pero esto es Judo Ok, para responder a esto, primero tenemos que explicar lo que se conoce como el mito del origen común Esto es como pensar que la única persona en toda la historia de la humanidad a la que se le ocurrió utilizar un gancho de izquierda es a la persona que, entre comillas, inventaría el boxeo o es como pensar que solamente a los que crearon el Muay Thai o el Kickboxing fueron a los únicos en la historia de la humanidad a los que se les ocurrió hacer una patada circular que solamente aquellos que crearon el Jujutsu o el Judo fueron las únicas personas en la historia de la humanidad a quienes se les ocurrió lanzar a una persona al suelo Este mito se refuerza en épocas modernas con nuestro afán y nuestra obsesión por los estilos por preservar estilos y sistemas de artes marciales La gran mayoría de los métodos de combate que existen en su origen no eran más que la mezcla de distintas influencias buscando siempre lo que funciona en el combate real No todas las técnicas que existen en las artes marciales tuvieron que haber tenido un solo origen En la historia de la humanidad los seres humanos han desarrollado formas de combate y como todos los seres humanos somos más o menos iguales tenemos dos manos, dos piernas y estamos sometidos a la ley de la gravedad pues las distintas culturas han desarrollado distintas formas de lucha que tienen similitudes entre sí Pensar que hay un movimiento exclusivo de karate o un movimiento exclusivo del Muay Thai o un movimiento que es exclusivo del Judo es simplemente desconocer la historia de las artes del combate Además de esto hay que hablar de la historia del karate Sabemos que el karate en Okinawa se originó a partir de la mezcla de distintos sistemas de combate muchos de ellos traídos de China como el Luo Han Kuan el estilo de boxeo de la tienda de incienso junto con el estilo de la hidrulla blanca de Fujian Pero también hay que notar que sabemos ya que en la época en que se estaba comenzando a armar lo que hoy conocemos como karate en el castillo de Shuri en Okinawa los guardias de este castillo eran expertos en el estilo de combate Shuai Yao que es conocido entre comillas como el Judo Chino es una forma de lucha cuerpo a cuerpo de China sumado a esto y es muy importante hay que saber que en la cultura okinawense existe una forma de sumo o de lucha que se conocía como Shima o Tegumi esta forma folclórica de lucha también formó parte de la influencia del karate y una influencia muy importante tan importante que los padres fundadores de karate cuando se referían a la práctica del combate no utilizaban el término moderno Kumite sino utilizaban el término Tegumi ambos términos significan manos entrelazadas pero en la versión más antigua Tegumi se refiere específicamente a el grappling a la lucha cuerpo a cuerpo manos entrelazadas esto quiere decir que la principal influencia okinawense del karate es un arte de lucha muy similar a la lucha grecorromana al sumo y al judo y tenemos imágenes modernas de este sistema en lo que se realiza la técnica que expliqué en el video Kawasu Gake así que esa técnica no es de judo esa técnica es una técnica de combate punto